La Asociación de Constructores de Ourense presenta su estudio sobre la situación del sector durante el año 2023 y los primeros meses de 2024. Un informe que permite realizar una radiografía del sector y que dibuja un espacio laboral en el que se observa una disminución de mano de obra joven. Hay en estos momentos más de 4.400 empleos sin cubrir en el sector de la construcción, motivo por el que resaltan la promoción de su actividad entre los estudiantes a través del clúster de la construcción. El sector sigue siendo uno de los pilares de la economía urensana, pero reclama que se agilicen los procesos administrativos para la obtención de licencias y contratación de trabajadores extranjeros que se estarían captando en países como Chile y Perú. Los últimos datos en construcción reflejan 8.513 afiliados en junio de este año, entre trabajadores autónomos y por cuenta ajena. Otro de los problemas que atraviesa el sector es el retraso en los pagos a proveedores, ya superior a 111 días en la ciudad, algo que pone en riesgo la supervivencia de una empresa, ya que en muchos casos se trata de pymes. Por otra parte, los constructores reclaman también que 13 años después se desbloquee definitivamente la tramitación del plan de urbanismo y cargan contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Jacome, que anunció en abril que el plan estaría presentado a la Junta en un mes. De momento no hay noticias. La Asociación de Constructores unió su voz a la reclamación de que se complete el proyecto de autovía que conecta Ourense con Lugo y Ponferrada. Sobre la conexión con Lugo, el proyecto de la A56, recuerdan que Ourense y Lugo son las únicas capitales provinciales que no están conectadas por una autovía en Galicia. Gracias.